Lo que yo necesito para ser feliz, señor Andrés Manuel, es una educación bilingüe, un sistema de salud bilingüe. Y que abra otra vez el salón de computación y que venga otra vez nuestro maestro. Tener agua en la comunidad, tener una cancha, balones, juguetes, tablets y computadoras y una impresora. El derecho a vivir una vida sin violencia, porque ¿cuántas veces hemos visto niños golpeados o maltratados por sus padres? Una carretera, porque cuando llueve no se puede pasar, una biblioteca con computadoras y internet y un techumbre. Los niños de Presco ya no tienen a dónde estudiar, el salón casi se cae, no tiene buen techo. Yo le propondría tener trabajos cerca con un buen salario, porque así como yo, necesito a mi papá cerca para ser feliz. Varios niños se pierden por malos caminos, se vuelven adictos a diferentes cosas. Y pues yo pienso que no es lo correcto para nuestro futuro acá en nuestro municipio. Y pues yo creo que podrían hacer mejores actividades, deporte, poder bailar, poder hacer todo lo que realmente saben o han aprendido. Y para eso pues nosotros necesitaríamos un centro recreativo. A mí me enseñó a hablar maya mi abuelito y el maestro Braulio. Y para mí es importante rescatar la cultura, porque es algo que es parte de nosotros. Yo en mi escuela hay niños que no tienen que comer y yo les pido que pongan comederos para que los niños puedan comer. Yo le propongo al presidente que no haya tanta violencia. Que les haga algo a todos los malos. Que ya no haya niños viviendo en la calle, sufriendo de hambre y violencia. Que haya más parques de juegos, que haya más espacio en los hospitales, más medicamento. Que haya más escuelas y más educación para todos los niños. Porque allá en mi pueblo necesitamos muchas escuelas. Para que no trabajen en el campo y para que tengan un mejor futuro. Que haya más alumbrado público, más seguridad, porque ya ahora están violando a los niños. Comida, leche, que laquila está rica. Soy de envenenado y allá no hay agua. Hospitales, los compos. Le mando saludos. Saludos. Saludos.